Tuvimos algo muy positivo, que es poder hablar, desde el principio. Agradecemos a las autoridades que brindaron el espacio para poder charlar, hablar de forma civilizada. Lo que se conversó fue productivo, abrió las puertas para una nueva conversación, para poder ya tener certezas del futuro del personal del Marbram. ¿Cuál es el compromiso, don Andrew? El compromiso quizá es un acta, un acta de compromiso justamente, en la cual el personal se ve reflejado, el personal que trabajó en esta pandemia, que puso su vida, que se enfermó y que hoy tiene un cierto malestar por no saber su futuro laboral. ¿Ustedes están pidiendo estabilidad laboral, planta permanente? Exactamente, lo que se prometió en un principio, nosotros lo que pedimos es que esa exclusividad que se tuvo en el Marbram tenga la recompensa de un pase a planta permanente del personal que trabajó en la primera línea. ¿Cuántos trabajadores? Estamos hablando de 137, pero para una siguiente reunión es el número exacto, que es lo que tenemos que arreglar con el Ministro de Trabajo. Eso es muy importante, es una reunión definitiva que sí o sí tenemos que estar presente, que va a ser la semana que viene, el día martes nos convocó. ¿No cierre el Marbram? Nosotros pedimos que continúe el Marbram, porque creemos que la gente merece la atención, sin embargo, quizás nosotros no tenemos la competencia para pedir eso, porque somos mayormente operativos, por eso pedimos por el recurso humano. Sin embargo, nosotros queremos abrir la conversación presentando proyectos para la continuidad del Marbram en un paciente post-COVID, que todavía tiene mortalidad y que necesita mucho tanto el interior de la provincia como la capital. ¿Qué le expresó el gobernador? El gobernador nos expresó que, según sus anuncios, iba a cumplir con su promesa. Sin embargo, nosotros buscamos más certezas, buscamos especificaciones. Nosotros queremos que la planta permanente, de alguna manera, tenga nombre y apellido, de esa manera. ¿Y en qué tiempo? Nosotros en todo momento ofrecimos soluciones. La solución es que nosotros podemos esperar, sin embargo, nosotros necesitamos el compromiso escrito.